Presenta Sodimac, todo para construir, remodelar y decorar tu casa Buenas tardes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a otro segmento de Tu Casa Más Linda El espacio en el programa Bien con Lourdes, donde vamos a estar viendo ideas y consejos para ir mejorando nuestro hogar Soy Flor Servente, algunos ya me conocen y me siguen en redes sociales como Mamarquitecta Uy Si no lo hacen los invito a que vayan porque siempre estoy subiendo tutoriales y tips que les pueden servir Para el día de hoy les tengo preparado este tutorial que son macetitas de cemento Yo hice macetitas pero pueden hacer lo que quieran, puede ser un pizapapeles, un cenicero, lo que tengan ganas de hacer Vieron que son de dos colores porque esta la hice con cemento blanco y esta la hice con cemento gris Pero la técnica es la misma, así que pueden elegir el color que quieran o bueno mezclarlos incluso y hacer un gris clarito Les muestro lo que vamos a usar para esto Vamos a precisar un tupper o un tarrito para mezclar El más feo que tengan en la casa es para esto porque después no lo vamos a poder usar para nada Queda para este tipo de cosas Alguna medida que tengan, yo tengo este vasito descartable, puede ser cualquier cosa Cuchara, cuchara, el cemento y un poco de agua Y esperen que me está faltando algo fundamental y es poner un nylon abajo Porque esto va a ensuciar un poquito capaz No sabemos que tanto, pero un poquito puede llegar a ensuciar Así que vamos a hacer las cosas prolijas Arrancamos, la proporción que esto lleva es tres partes de cemento y una de agua Yo voy a hacer un molde medio grandecito, así que voy a echar seis medidas de cemento Y dos de agua Para que se hagan una idea Si es una... esto es un kilo de cemento Y les va a dar para hacer más o menos Dos macetitas medianas como la gris que tengo acá Capaz que alguna más les sale también Yo ahora lo voy a preparar prácticamente todo Ahí voy por la tercera Y vamos a echar seis vasitos porque prefiero acá que me sobre un poco que que me falte Esto lo pueden comprar en cualquier ferretería Les venden así un kilo de cemento Vale, no sé, unos 50 pesos más o menos Les va a salir Bueno, ahí tengo las seis Vamos con el agua Como les dije, tres una Así que voy a echar dos medidas de agua Esto no es como cocina que vamos poniendo el líquido de a poco No, acá, todo junto, ¿eh? Porque va a ser mucho más fácil mezclarlo Si yo ya lo tengo Que si voy echando de a poquito Ahí me quedó un pelito y lo tiro también Y ahora a mezclar Está buena la idea esta de las macetitas, por ejemplo Para souvenirs, para algún regalo que quieran hacer Porque, bueno, vieron que es muy económico, ¿no? Con 50 pesos que sale de una bolsa Les va a dar para dos medianas Y si hacen chiquitas, muchas más Esto no hace mucho grumo, vieron que se disuelve bastante fácil Hay que hacer ahí un poquito de fuerza En este caso estoy usando, les repito, el gris Que es como el que ven acá Después que se seca va a ir aclarando ¿Sí? No les va a quedar con este color tan oscuro Termino de mezclar todo Y ya vemos cómo lo pasamos al molde Ahí vieron que lo terminé de mezclar Me queda una consistencia como de dulce de leche, ¿no? Parecería Y bueno, hablando de dulce de leche Voy a traer el molde Que es un tarro de dulce de leche Lo van a reconocer Es el tarro de un kilo, ¿no? Pero sí son dos moldes para esto Uno grande, que va a ser la medida de mi maceta Y uno chiquito, que va a ser el que va a ir adentro Para darle la forma y el tamaño de la plantita Que vayamos a poner ¿Sí? A los moldes les voy a hacer esto Les voy a poner un poquito de vaselina Para que sea más fácil después sacarlo de ahí Y que no se me vaya a partir Esto, yo tengo acá vaselina sólida Pero pueden usar la líquida también Y es apenas, ¿eh? Es un poquitito Que hay que poner Del lado de adentro del grande Y del lado De afuera Del chiquito Miren, además que el chiquito Lo tengo con piedras adentro Porque necesito algo Que le haga un poquito de peso Para que no se levante De su lugar Yo puse piedras Pero pueden poner, no sé Porotos, agua Lo que sea Que le haga un poquito de peso Voy a limpiar un poquito las manos Que la vaselina es medio Enchastrosa Y Cuando ya lo tenemos untado El molde Para que desmolde bien Vamos a agregarle el cemento Y le vamos a poner así Bastante Va a llevar este Porque el tarro que elegí es enorme Acá había hecho las chiquitas Asegúrense que les quede Como de un centímetro ¿Vieron? Por lo menos De espesor La macetita Porque Si no Si les queda muy finita No hay mucha diferencia Entre uno y otro Se les puede llegar a quebrar Esto en secarse Va a demorar Por lo menos un día Antes de 24 horas Ni sueñen en desmoldarlo Porque se les puede llegar a partir Así que ahí lo tengo pronto Y lo voy a sacudir Y golpear así un poco Para que se le vayan Las burbujas que pueda tener Y ahora Le aprieto este Adentro Para hacer La parte de adentro Las plantitas que pongan acá Se usan mucho Suculentas En este tipo de macetas Porque al no tener Agujerito abajo Para que se vaya el agua Le pueden poner Algunas piedritas Y después La tierra arriba Y la plantita Y como las suculentas No se riegan mucho Es una planta Que va bien En este tipo de macetas ¿Ven lo que les decía? De que tiene que ser Por lo menos Un centímetro El espesor De la maceta Esto así como está Lo dejamos secar En ningún lugar especial Adentro de casa está bien Y en 24 horas Más o menos Recién Lo vamos a poder desmoldar Yo ya tengo uno acá pronto Lo voy a desmoldar En este momento Estoy como Con el corazón en la boca Esto como de moldar un flan ¿No? Pero yo creo que con la vaselina Va a salir bárbaro Así que primero le vamos Mira Primero le voy a sacar las piedras Después Le hundo un poco esto Para que salga Miren que con la vaselina Sale muy fácil Y acá Le había hecho un pequeño cortecito Al molde También para sacarlo Asegúrense los moldecitos Que no sean cosas Que ustedes quieran conservar Porque muchas veces Bueno La verdad es que Se descartan en el proceso Cuando sale Miren que queda Un poquito pegajoso Por la vaselina Pero lo limpiamos Y después Le podemos pasar Una lija fina Para que quede más lindo Terminado Como los que yo Tengo por acá Espero que les haya gustado Este proyecto Y que me puedan seguir En mis cuentas De Instagram y TikTok Mamarquitecta Uy Para ver más consejos Y tutoriales Sobre cómo mejorar su casa Nos vemos la próxima Presentó Sodimac Todo para construir Remodelar Y decorar tu casa